Y ríe eso Señor, den piedad de nosotros Señor, den piedad de nosotros Cristo, den piedad de nosotros Cristo, den piedad de nosotros Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros. 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 En piedad de nosotros. Señor 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 en piedad de nosotros. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Concebido por obra y gracia del Señor. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 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 Amén. 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 Salvo, 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 es el Señor Dios del universo, es el Señor Dios del universo. Salvo, 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 lleno de los cielos y la tierra, lleno de los cielos y la tierra de tu gloria. Salvo, 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 lleno de los cielos y la tierra de tu gloria. Salvo, Salvo, Salvo. Salvo, 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 lleno de los cielos y la tierra de tu gloria. Salvo, 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 lleno de los cielos y la tierra de tu gloria. Salvo, 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 lleno de los cielos y la tierra de tu gloria. Salvo, 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 lleno de los cielos y la tierra de tu gloria. Salvo, 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 lleno de los cielos y la tierra de tu gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiendes nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Santo, 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 Señor Dios del unidad del sol Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Pózame en las alturas Bendito es el que viene en el nombre del Señor Pózame en las alturas Pózame en las alturas Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten compasión de nosotros Código de Dios que quita los pecados del mundo Los pecados del mundo Ten compasión de nosotros Código de Dios que quita los pecados del mundo Los pecados del mundo Danos la paz Danos la paz Código de Dios que quita los pecados del mundo